Buenos días, mi nombre es Valentín, soy encargado del programa Educación Temprana y en esta ocasión nos encontramos en la comunidad de Montesillo, en donde vamos a iniciar este proyecto con las mamás, en el cual vamos a llevar un control de peso y talla, mediciones y asesoría nutricional, así como de alimentación para estas mamás y para eso. Mi nombre es Leticia González Peña, tengo un hijo que se llama Edil, tiene tres años y medio y ahorita estoy embarazada, tengo cinco meses y me interesó venir a las pláticas para saber más de nutrición y que mi hijo, tanto él como yo, llevemos un control y saber más de cómo nutrirnos. Buenos días, mi nombre es Alma Lidia González Peña, mi hijo Cristófer Adán Molina González, tengo una niña de ocho años, decidí venir a las juntas porque me llama la atención que mi niño lleve una nutrición sana. Mi camina, desde que me la midieron, me la pesaron, nos han regalado una despensa, espero prepararle algo rico y bueno, para que, pues le doy gracias a la organización de aquí de Hangry que nos está ayudando y nos va a seguir ayudando en el peso, en las tallas, todo, en la alimentación de los niños, para que no se quede nada más en que los pesaron y ya, sino que les den seguimiento para... Soy Rocío Tapia, soy de aquí de la comunidad de San Miguel, de, perdón, de Montecillo de Nieto. Este, el programa me interesó porque es mi única hija, el trato de darle de comer, pues lo mejor que puedo dar. Me hablaron de este programa y por eso quise asistir, para aprender y saber si lo que le estoy dando es correcto o si me está faltando darle. Y mi experiencia de hoy, pues, este, ha sido bonita porque, pues, bueno, ahorita ya no sabía cuánto pesaba mi niño y es un dato muy importante que uno debe de conocer para saber cuánto, cuánto es lo que, lo que pesa. Hola, soy Liliana Granados y soy nitróloga del programa Me interesó en la primera infancia. El día de hoy tuvimos entrega de diagnósticos con algunas mamás. Estuvimos sugiriéndoles estrategias que pueden implementar para la preparación de medicamentos menús con sus hijos, la realización de actividad física que es muy importante para nuestra salud. Hola, mi nombre es Paola y soy la chef encargada del área. Y sí, como documenta mi compañera Lili, estuvimos escuchando a las mamás y sugiriéndoles algunos alimentos que pueden ser atractivos a sus niños para que no pierdan los nutrientes y sigan creciendo conforme a su edad y su estatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!